Hemos presentado una acción de amparo con una medida cautelar en contra del Estado Nacional, que es de quien depende la Secretaría de Energía y del ENERGAS. ¿Por qué han dictado esta resolución 20-2018, que es la que establece este cargo tarifario a pagar desde enero del 2019 en 24 cuotas? Por otro lado, la doctora Alicia Chalave también hacía esta aclaración a raíz de una nota de estilo que está circulando por los diferentes medios y también por las redes sociales, para que cada usuario haga la presentación con todos sus datos. Esto carece de valor legal y no tiene ninguna validez, ya que todavía la facturación no se hizo efectiva por parte de las empresas y recién se lo hará el próximo año. La nota que está circulando es una nota tipo de reclamo ante un cobro ilegal. De todas maneras, cuando uno lee el texto de esta nota, hace referencia a cuando ya le llegó la factura y donde ya está introducido este concepto. En este caso, bueno, esto va a suceder en el mes de enero del 2019. La manera que teníamos nosotros de cuestionar la herramienta, de cuestionar la ilegalidad y la nulidad de esta resolución es a través de una acción judicial como la que se ha presentado hoy. Por eso, repetimos, no tendría ningún tipo de asidero esta nota de llegado el caso de llenarla y presentarla. Sí, sí, en este momento no. En este momento no porque no existe una prevención al respecto. Solamente una vez consumada la facturación y que le llegue al usuario la factura correspondiente. Recordemos también que lo que está en vilo, lo que está en cuestión, es una diferencia por el valor del dólar, al que han tenido que pagar las distribuidoras a las productoras y cuestionan, hacen referencia en esta resolución 2018 a un decreto del año 92 donde se establecía una diferencia del valor dólar a los precios en el mercado, de productos en el mercado.